Luego voy a tener también a Kaiba acá Y de paso voy a tener al... Al Trifflon, tengo 3 Pokémon para hacer este gimnasio Muy buenas a todos, personalmente de YouTube Aquí recuerdo hoy 40 con Pedro en el video número 16 de Ratun Negro 2 Pokémon Platino vs Lock Si no te has enterado de qué va esta serie Te dejo un video arriba explicándote la gran serie que es el Ratun Negro 2 Y continuamos con el vs Lock Y bueno, el día de hoy no vamos a hacer ni infantina todavía Porque nos hemos olvidado de algo muy importante De ir a la mansión abandonada en el bosque Betusto No sé cómo nos pudimos olvidar la verdad ¿Cómo Pedro? ¿Cómo? Bueno, yo sí sé por qué nos olvidamos Porque estuvimos demasiado ocupados con lo de las capturas Sí, me emociona mucho por el Ghibli Gliscor Nos olvidamos del pobre Gasly Pobrecito Pero bueno, estamos en Betusta Vamos ahí directamente a la mansión abandonada Porque hay que hacer varias cosas Vamos a la mano Por ejemplo, capturar el Gasly que yo quiero capturar No, no, ese Gasly será mío No, 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 no Ah, por cierto, como Creo que en los primeros episodios lo que hemos dicho ya Pero hemos modificado el juego para que los Pokémon de intercambio puedan evolucionar por nivel Así que te podemos tener un Ganger Un Ganger Un Ganger Sí, sí, es verdad Dije Ganger, güey ¡Ganger! ¡El Ganguero! ¡El Ganguero! ¡Ganger! Mira, aquí está el Ganger El Ganguero A ver ¡Hola! ¿Hay también te intriga el rumor que corre por ahí? Sabes que la gente está hablando mucho del Pokémon fantasma de la vieja mansión Ah, vieja mansión La mansión abandonada Esta es de... De Pokémon Rojo Fuego Y también oigo rumores de unas sombras sin siniestras Debería comprobar todo esto en persona Pero entrar allí me da... Bueno, esta vez Que soy un líder de un gimnasio y estoy ocupadísima No consigo hacer hueco en mi agenda No es porque me dé mi miedo Esto... Voy a hacerte con tu excursión A ver, Gartenia Marica Bueno, bueno Y ahí entré Yo ya entré a la mansión ¡Oye! ¡Yo estaba hablando! ¡No puedo hacerlo así! Eso es parte de... Esto no son las reglas Esto no era parte del trato Yo hago las reglas Ya, voy a esperar un segundo Avísame Ya, yo estoy... Yo no puedo hacer el objeto que está a la derecha Y... Ah, es... Es un éter Ah, bueno Espérate, espérate Estoy volviendo por los Pokémon salvajes Ok, ahora sí Ya entré Deja mansión Ah, puta Ya... Ya... Ya encontré un Ghastly No, no, no Primer Pokémon de ruta A la máxima velocidad Ghastly, ya Eh, Pokémon Va a cambiar a... Eh... Mal de ojo No importa Gorte furia Maldición No, no, no Mochila Super Bowl Atrápate Uno, dos, tres Atrapado Gané Oye No, lo capturé al mismo tiempo Weón ¿Qué? Sí Imposible ¿Qué? Sí, weón Lo capturé justo al mismo tiempo Ah, en la grabación está de que yo lo capturé Así Cuando tú dijiste Yo lo capturé Pum Me salió el Rick No seas, men No Verdad Al mismo tiempo Weón A ver, espera, espera, espera Eh, ¿qué hacemos? Lo vemos después de este capítulo Cuando lo edite Lo vemos ahorita Pero no va a tomar más tiempo Porque tenemos que Tienes que enviarme el archivo Y todo eso ¿Qué te parece si lo dejamos Para como que Al fin del fin de episodio Estaremos quien lo capturó Mientras yo lo edito Sí Y lo voy a dejar sin mote Porque creo que está el El inspector de motes En Ciudad Betusta Sí, así que podemos dejarlo sin mote Para poder ponerle mote ¿Ya? Sí Le dejamos sin mote Ya, le dejamos sin mote Y luego lo vamos a revisar Te pasaste, ¿eh? A ver Vamos a investigar un poco Yo si no me equivoco Creo que hay un Cloca y otro Hay pokémons de evento Como Gengar No, eh Boton No, también a ver Si hay un Gengar Creo ¿Ah, sí? Eh, Perla Grande Bueno Me en qué miedo Oye, te pago ¿Qué? Final de fotografía El del Ghastly, ¿eh? ¿Qué es lo que sí, güey? ¿Te imaginas que me aparezca ahorita Uno de los Uf, está a la oscura De los ¿De los fantasmas? ¿Te imaginas? A ver si me aparece ahorita Creo que salen por la noche ¿Seguro? Bueno, aquí estoy Cuidado con activar La T de La T de La T de Rotom Cuidado O estoy Estoy en la cama De la niña O del mayordomo No sé quién sea De hecho En Pokémon En Pokémon Mini Episodios Esta Hicieron un Mini Episodio Con O sea Sobre esto De la vieja mansión Que da mucho miedo ¿Ah? Muchísimo miedo ¿Por qué? Ah Encontra el sustituto Bueno A ver acá ¿Qué hay? Papela vacía Acá dice Es un viejo cuaderno Tiene el lugar abateado Algo muy Extraño Debió Robot El motor Los demás páginas Están en blanco Se supone que la historia De acá Es que Rotom Poseyó Un juguete Y así se incendió En la casa Algo así ¿No? Salimos El Gasly quedará Para En edición Que haré De este episodio Sabremos Que hará pasado Al final De este capítulo Lo sabrán Estoy muy emocionado Con esta edición Ahora tenemos Que volver a Ciudad Corazón Vamos a hacer Ahorita En este mismo momento Combatir contra Un poco El gimnasio De Fantina A ver si podemos Dejar solo Fantina Para el día de mañana Y bueno Hacemos un corte Hasta Ciudad Corazón Oh Alex subió el 20 Va a evolucionar Y ahora Y ahora Va a ser un Kirlia Alex está evolucionando Ah pero El nivel 31 Aprende Aprende psíquico Pero 28 Digo A lo mejor Como Kirlia Me da más seguridad Kirlia aprende el nivel 31 Pero bueno Aquí le damos A Kirlia A Alex El león No Alex no El león Alex de Minecraft Oh Kirlia ¿Aprendes algo o no? No aprendí nada Bueno Seguimos Yendo hasta el corazón ¿Por qué quieres ir a la iglesia? Porque estamos en Sino Es interesante que hay una iglesia en Sino Y no haya música Vamos a ver que dicen estos patas No podemos leer las mentes ajenas Por lo que sentimos miedos y dudas Pero es imposible controlar los aspectos del mundo que escapan a nuestros sentidos Oh ¿Tú niñito? Cuando humanos y Pokémon van de la mano Todo el mundo se alegra Nos acerca unos a otros Nos sentimos en comunión con el mundo Oh Hay palabras que no todo el mundo sabe describir Como amor o felicidad Oh que profundo La soledad es un sentimiento natural Y me hace mostrarme más compasiva Y de ser un futuro mejor No obstante Mis recuerdos también me ayudan a mitigar la tristeza Oh que triste Aquí hay o paz para meditar sobre padres e hijos Y la vida en general La naturaleza es todo Los Pokémon El mundo Todo es uno Eso no es... No olvídalo Como es lógico Los humanos y los Pokémon somos muy diferentes Evita juzgar a los Pokémon en función de su fuerza Intenta entrever su interior Eso es lo que de verdad cuenta Bueno realmente prefiero un Garchomp Que un Voodoo A ver Aquí faltan dos, tres más El espíritu se agota al conseguir algo creativo En cuanto el espíritu reposa Reza la ilusión por seguir creando Es un ciclo asombroso Wow Si los que son fuertes exceden Limitan las contribuciones de los demás Los fuertes deben mostrar la moderación Así todo el mundo puede convivir Y compartir responsabilidades Y tú señora Última señora Mente y materia No es bueno que sea una más fuerte que la otra Lo que necesitamos es equilibrio Esa es la clave Qué interesante este lugar En la verdad Bueno tiene sentido porque Si nos trae como que la religión en Pokémon Con arceos y todo eso Pero es muy interesante este lugar Bueno ya Bueno me dicen que Fantina está en el auditorio Así que voy a ir para el auditorio Yo ya he hablado con ella Cuando la primera vez que fuimos A ver Así que así voy a dejar para vivir A la gimnasia Voy a ver a Fantina Intentar hacer una voz Ah bueno voy a Mientras tanto voy a chequear los edificios Te doy cuenta que si no es más urbano Ah wey Has venido por los concursos Espero que lo disfrutes mucho Por cierto Fantina la líder del gimnasio También participa en los concursos Es como decirlo Tres Fantastique No sé No sé francés Fantina soy yo por supuesto Déjame ver Tú también pareces ser tres fuerte En fin ya se verá Te espero en el gimnasio Bueno vamos a Te has dado cuenta Te has dado cuenta de que si no es Totalmente Es bastante urbanizado En comparación con otras regiones Si Si no es muy completa Muy completa O sea tiene ciudad jubileo Ciudad rocabelo Ciudad corazón Y tiene un contraste con Pueblos que son más pequeños Como el Ah Susiego Y Kaelestis Estamos afuera del gimnasio Al menos yo En este Pokémon de su corazón Líder Fantina Tan salida encantadora Entramos ¿Entraste? Si ya entré Ok Haz la voz del top Ah mira el pata Eh hola ¿Qué tal proviso? Esta gimnasia es una pasada Que tiene buen Ahora mismo te lo digo Para empezar esto es oscurísimo Pero no te inquietes Tengo una linterna preparada para ti Además de tener los olisadores de cuares Que también llevan linterna Si los abren o los atepigan con su luz Empieza a combate Lo que ven ahora es importantísimo Se trata de una barraza del fuselo Encuendo la balanza azul de cada Memoriza lo que si no yo me llamo Ya cabrón hable bien Dijete a la puerta roja que pidió por la misma señal Avanza por la puerta roja correcta Para llegar a la ley del gimnasio Pero si tienes que hacer una puerta roja equivocada Volveres hasta aquí Decimos en este lugar Apertame un joven por la mesa He hablado tan deprisa Y tan exasperadamente Que asusta a mi perro Oh no 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 Tranquilo 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 Bueno eh Al parecer Pedro O bueno nuestro rival En nuestro caso Ya ganó este gimnasio Interesante Ah me olvidé ¿Qué cosa? Un segundo Ve haciendo el ex El gimnasio Yo me olvidé sacar de nuevo a Luxio Yo también me sé a qué Yo también me olvidé sacar de nuevo a mi Pokémon Que tenía por Escríbeme o por mi Voodoo Yo voy a ir con Luxio que tiene mordisco Y es bastante fuerte Luego voy a tener también a Kaiba Acá Y Y de paso voy a tener al Al Driflon Tengo tres Pokémon para hacer este gimnasio Casi matan a mi Crobat Y a mi Psyduck Que miedo Wow No puede ser tan Hermoso Y no he ido a curar para este combate Porque yo soy bien macho A ver espero lo peorera ahorita A un Ghastly No creo que me haga daño Confusión Maldición Ahora te hace maldición Te hace maldición Aguántala Aguántala Roy Uy le aguantó Un Driflon Mmm Voy con Red Que es tipo Roca Tumba Rocas Excelente Me molesta un poco cuando hace maldición Me molesta un poquito Como el Ghastly que se mató solo Que yo hubiera tenido el Ghastly antes Desde el bosque Betusto Pero Pero se mató solo A ver yo voy a seguir haciendo las cosas Mientras mi perro me está mirando con cara de asesino Excelente Ah mis rabios Si ten cuidado Casi mata a Psyduck No te preocupes yo tengo mordismo Y para que necesito otra cosa Uy casi lo mata Ah divido dolor Uy cuidado Oh divido dolor Eso si feo Lo voy a matar con este gol Con esta de acá Pero Que creo de que tiene un Miss Magius La Si tiene un Miss Magius Y Miss Magius debe tener si o si Divido dolor también Ese Ah la no Bastante Eso va a ser feo Corta el Un Hunter No Confusión Mátalo Golpe bajo Casi se muere de Kirlia Dime que no tiene persecución Por favor Dime que no tiene persecución Por favor Mordisco Adios Miss Drabus Mordisco Psicorayo Ah no Rencor Bien Estuvo cerca Creo que acá Sí Acaba un entrenador ¿Qué? Estabas haciendo aquí A tiempo esperando Que te retara Pues vamos a combatir Ustedes sabes que te esperan ¿Verdad? La verdad que no Un Gas Otra vez no Voy a cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar No Gasly creo que no tiene Nada tipo Fantasma Es súper divertido Cuando te intentas Hacer un Defensa X Con un Gasly No tiene ni sentido ¿Verdad? Sí Es como que Voy a subir la defensa De 15 A 16 Como si eso Como eso Si te ayudase Bastante Claro Oh no Hice reino confuso Ojalá Se te muera Un Pokémon Un Hunter Un Hunter Si me da miedo Ah Los Hunter Son bonitos Listo Pero con Microbot Yo feliz Hoja mágica Mi Alex Bien Hoja mágica Eh Me llega Cuando Me llega Cuando tienen Un rasquicio De Rift Ah Sí Acá hay un Hunter No No Le puse Le hice chispa Le hice chispa En vez de Ah no Pero igual lo maté Porque es un Rerítico Ajaja Yo creo que estaba planeado Planeadísimo A ver Yo creo que llega Fantina Corazón No Lo malo que me hizo Lo malo es que me hizo malicio Voy a cambiar a Llega Fantina Llega Fantina Llega de esa Fantina Wow Ya Ya he vuelto Te espero para terminar Una pregunta Son solamente dos No puedo hacer nada Acá No hay penita Es lo mismo Papa Con mi Con mi inicial Aunque bueno Puedo Puedo hacer algo Si utilizo solamente Cosas tipo fuego Te puedo servir Si la verdad Pero por qué Les encanta Hacerme maldición Los desgraciados Estos Ya termina Fantina Si Si Ya estoy con Fantina Ya estoy con Fantina Ya 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 Bueno así que Bueno lo que vamos a hacer ahorita Ve Pedro como aún no consigue El Pokémon De esta ruta Porque Han sido Puedos repetidos Va a hacer el árbol de miel En este video Cuatro veces A ver si le salgo diferente Y si no lo hará Fuera de cámara O Bueno Lo que les sé ahorita No Yo creo que Cuatro veces No me toca nada Y ya pues No No voy a continuar No es como que Este Necesite Necesite así Sí o sí Un Pokémon Un Pokémon de ruta ¿Te puede aparecer Monstlass o Heracross? Yo que tú lo haría Y eso que te estoy ayudando Que seas mi rival Ahora me aparece el Monstlass Ya A ver Pokémon del árbol Número uno Que es un Un combi Que ya capturé Y encima macho Ya Vas uno Vas uno A ver Que se ve en el siguiente A ver Vamos a matarlo Bueno Gracias a todos por ver Mañana va a ver Si Pedro hace Los otros tres árboles de miel Así que hasta mañana Adiós Cuídense Maldición No, no, no Mochila Superball Atrápate Uno, dos, tres Atrapado Gané Oye No Lo capturé al mismo tiempo Weón ¿Qué? Maldición No, no, no Mochila Superball Atrápate Uno, dos, tres Atrapado Gané No, no Lo capturé al mismo tiempo Weón ¿Qué? ¿Qué? Amén.